Hola gente, yo soy Micaela Solada, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo están? Me acabo de despertar, me dormí maquillada, la verdad que eso... Muy malo, perra estúpida, me voy a trailar y maquillar con ustedes Y mientras les voy a contar una historia que yo sé que les va a encantar A ustedes les encanta el chumerío, les encanta todo lo que es, todo el quilombo Miren, yo tengo un superpoder, que es que estoy acá en la cama, chiquitina, y digo, ay, está desordenada Listo, chiquitina, eso lo hago cuando no tengo ganas de hacer la cama, cuando tengo mucha paja Un poquitito de perfume, como para que quede aromático ¿Me escucharon? Bueno, les voy a mostrar cómo me desmaquillo todos los días que me maquillo Para que entiendan cómo me desmaquillo ¿Cá me anda? ¿Entendí? ¡No! Uso esta agua micelar y bueno, un pad desmaquillante vendría bien, pero sinceramente no lo encontré Y bueno, encontré una tanga mía roja que está limpia, así que bueno, voy a sacar con esto ¡No! ¡De nuevo! ¡No! Coloco el agua micelar, el agua micelar, el agua micelar y empiezo a mecear por toda la venta Despacito porque finalmente te pones la cara roja por toda la venta Me pongo jabón en la cara, el que es para tu tipo de cara Tú te lo pones así y después te lo sacas Siempre le pido lo mismo, pero por favor si pueden comentar un puntito, un corazoncito muchas veces Para que YouTube muestre más el video me ayudarían un montón porque se ponen a borra con mi canal así que no, gracias Gracias a su marido Me voy a dar una ducha de acá para abajo, esa es muy demudrienta pero ya me lavé el pelo ayer y yo todos los días no me lavo el pelo porque si no se me arruina Entonces me lavo de acá para abajo y vengo y les traigo todo el chumerío que ustedes quieren saber En la ducha, leyendo como baño Amo porque siempre en mi ducha gente hay como algo a un obsequio colgado como Esto representa a la familia Creo que no pasa todo en mi casa, sino en todas las casas Yo soy de esas personas que literalmente se bañan con el agua hervida Si no es hervida, o sea en invierno estamos hablando ¿no? Si no es hervida el agua no me cierro Déjame la piel colorada hirviendo, es como para más placer Y ahora lo más importante porque yo sé que usamos barbijo, todo, etcétera Pero, a ver, te saca el barbijo y tremendo olor a vaca muerta Tremendo olor a jeta, o sea, la lata de la jeta hermana Mojamos chiquitrisquis y levantamos Si no hago esto la lengua me queda toda blanca y me da Primero empiezo con mi rutina de make-up Poniéndome crema meditante en la cara y protector solar Bueno, les voy a contar, ahora sí ya llegó el momento No voy a decirles los pasos del maquillaje porque dos cosas a la vez como que mi cabeza Pum, explota, ¿entienden? Y como que todavía no voy parando Hace como dos meses por él le sucedió este acontecimiento muy importante en mi vida Yo me sentía literalmente, viste como me sentí sola, pero muy sola Acorda que gritas Alguien Que te haga la comprensión, el amor y la ternura Bueno, y entonces yo dije, bueno, quiero a alguien Dale, ponete las pilas, ¿qué podés hacer? Y obviamente caí en la aplicación parecida a Tinder Bueno, esa no, la otra Bueno, pum, match va, match viene Me encuentro con un chico Este chico, no voy a decir su nombre porque si no se va a rescatar y no tengo ganas que se rescate Muy lindo todo Cortés y cuando decís, este flaco me parece lindo, interesante, inteligente Me pareció atractivo, entonces yo hablo con él Ah, charla viene, mensajito, ya le dije fotito, video Le paso mi Instagram Yo pillita, porque yo, yo no O sea, a ver Él no sabía que yo era trans Pero yo tampoco siento la necesidad de decirlo Porque siento que la gente al mirarme o ya escucharme hablar Ya se rescatan al toque, ¿entendés? Ya habíamos hablado, ponerle que tres días seguido por esta aplicación Todo bien Que le contaba mi día Que él me contaba su día Que me contaba que se peleó con su hermana Que no sé qué Y yo, ay, dale, contame, contame, contame Que me encanta Porque yo soy chupa también Le pasé mi Instagram Todo normal, todo ok Yo tengo mi canal de YouTube asociado Que me cuenta de Instagram Entonces, a ver Si una persona te interesa Yo creo que mínimamente irías a su perfil Estar y que harías su perfil Entrarías a canal de YouTube Y ahí te das cuenta ¿Cuál es su vida, no? Literalmente toda mi vida está en YouTube Empezamos a dialogar por WhatsApp Habremos estado hablando Diez días con toda la furia de corte Muy pegado Literalmente no hablo con nadie Porque me da una paja mantener Cierta conexión Como que me aburro rápido de las personas Pero con él era diferente Porque ellos siempre Yo literalmente A donde no me llaman A donde me dicen No, 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 no vayas Yo voy a ir ahí Yo soy la niña caprichosa original Yo en ningún momento En ningún momento Sospeché que él no sabía Que yo era una chica trans Porque ya te digo Le había pasado mi Instagram Te pasé mi WhatsApp Te mandé mi audio Tengo tremenda voz De Roberto Antonio Solís Yo nací la abuela O sea Si no te rescatás ahí Es porque sos medio pelotudo vos No Bueno Bueno Esperen que ahora sigo Pero mi hermana me acaba De llamar para desayunar Y me estoy Literal la panza Me hace Ahora sigo con la historia Bien Toda chiquitina Saludada a la gente Hola ¿Todo bien? Hola ¿Todo bien? Hola Acá está Fiona Uy Y acá está mi mamá Vamos a desayunar Toda suciola Porque Vamos a entrar a la gente La que vamos a desayunar Dale Vamos Me queme con la pava Que hija de puta que soy Biscochitos Pan negro Porque nos encanta Terminé de desayunar Whatsapp Y empezó a ser todo Mucho más Amoroso Yo sentía que él me entendía Pero Nunca hablé de mi transición Como que Sentía ¿Viste cuando una perra presiente? Bueno yo Yo presentía Presentía algo malo Hay los nervios Esos De Estoy llegando Estoy cerca Les juro que se me salió El corazón por la boca Cuando lo vi yo dije Chau Es el amor De mi vida Me quiero casar con él Y tener 18 hijos Aunque yo No quiera tener hijos Bien del Carmen Un poquito de contorno Para Achicar la cara de Mermela Pusimos Nos encontramos Nos encontramos Perra Yo estaba ahí Estaba Literalmente estaba La El mejor Makeup Para vos El mejor outfit Para vos Literal estaba Hermosa Para vos Tenía las uñas Recién hechas Las pestañas Recién hechas Yo me sentía Literalmente Yo Para que mis seguidores Vean La linda que estoy Me sentía No sé Kylie Jenner Wey Kylie Jenner Pedazo de trabona Al patio de comida Al patio de comida Todo lo más bien En ese momento Que estábamos comiendo Viene una chica Y me pide una foto No Pero al momento De pedirme la foto A la hija Re mil Re contra Re puta Me dice O sea Mi nombre Anterior Ella es una atrevida Y una mentirosa No el de ahora Entonces el chabón Se queda como ¿Qué cabrón? Literalmente yo creo Que en ese momento Le explotó la cabeza Habrá dicho Este ser humano No es de la tierra No lo creo Mío Gra Chao me voy Bueno Literalmente yo Cuando al chabón Cuando la mina Me dijo mi ex nombre Obviamente me pone Súper incómoda Pero como que Yo estoy acostumbrada Como que Bueno Veo la cara del chabón Yo estaba así Mirándole la cara Y tiene una cara Literal Era como amorosa Después se le transformó Como no sé Como que le entró algo Como que yo decía ¿Qué le pasa a este hombre señor? Por favor Líbrame de todo mal Amén Me daba miedo su cara Mientras me estaba sacando la foto Me termino de sacar la foto Y yo dice Chao Acá me caga palo La tiene un re espichado Y dice Me mentiste Yo me quedé tipo What the fuck Cuando te mentí Yo siento que Ya le vuelvo a decir No es necesario Explicarle a alguien Que soy tran Porque ya Tran Que soy una mujer tran Porque ya se rescatan solos Tipo tampoco Tenés que ir diciendo Che soy esto Y soy lo otro Si ya te La persona La ves en persona Y te va Tipo ¿Cuál es el problema? ¿Quién te va a venir A decir algo? Ay no Que vergüenza Que tenía yo Porque encima El pelotudo del horto Gritaba como si fuera Que estaba en la cancha No sé Que le habrá pasado Por su cabeza Al sentirse tan traicionado Se ve que lo traicionaron Muchas veces Pero yo no lo traicioné A ver Si soy yo Tipo Soy Mika No es que Estoy disfrazada Hola Es un disfraz No es un disfraz Soy yo Estúpido Porque no sos una mujer Ay no Para que me dijo eso Y yo me puse a llorar No mentira Que me iba a poner a llorar Tipo Si para una persona No soy una mujer Bueno Allá ella Tipo Que siga viviendo Como Selegante El horto De los años 88.000 Del pasado Porque ya Eso ya No es normal No pero mirá Yo empecé mi transición Hace un año Me siento una mujer Entonces cuando vos Te sentís una mujer Sos una mujer Le explico Me dice No Pero vos me mentiste Igual Lo que más bronca Me dio de todo acá Fue la comida Porque yo me había pedido Alto plato De sorrentino De jamón y queso Con extra queso Y todo lo que yo le pongo Y lo dejé Lo dejé ahí Oh no Ay no 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 me siento más Lo dejé ahí Y yo estúpida Me fui Y bueno Me fui Y quedó todo hasta ahí Me subo al colectivo Veo el celular Pum Vieron cuando te bloquean En el whatsapp Porque no podía ver Su estado Ahora no podía ver Su foto Nada Ridícula Bipolarísima Y o sea Me pone Me puso mal En el momento Como decir Ay porque no nací mujer Que no sé qué Cuando venía el lumbón Y ahí con los auriculares Pero después Te doy cuenta No le vas a gustar Absolutamente Todo el mundo No todo el mundo Está hecho para vos Ya hay 885 mil millones De personas En el mundo A alguna de esas personas Le vas a gustar ¿Me escucharon? No se dio con él Bueno No se dio Me bloqueo de todos lados Y yo bueno No se estaba mal Porque un poco me gustaba ¿Viste? Y nada Quedo ahí Se seguí con mi vida Depresiva Hasta que Contala a tu marido Esto no se termina Ahí perras Pasaron 15, 20 días Y me dice Hola amiga ¿Cómo estás? Mira Estuve muy mal Te quiero pedir disculpas Vos no me mentiste Yo soy el pelotudo Que no me di cuenta Me gustaría Volver a encontrarme Con vos ¿Para qué le voy a mentir? Fui a la casa Sucedió lo que tenía que pasar Estuvo muy bueno Y el chabón me dice La verdad que soy un pelotudo Al A verte Tratado de esa manera Le agradezco todos los días A Dios Por darme esta buena oportunidad Quedo todo bien Pero Si Yo no estoy para Para hacer el secreto De nadie No me interesa No es para mí Si Si Vos querés mantener El secreto Allá vos Yo no soy el secreto De nadie En serio Chiquitino Bueno Vienen como va quedando El maquillaje Esperen que me voy a cambiar Y vengo Lista Preparada Para ir a pasear Arre Listo Ya está Gente Me dice algo Muy natural Como que Está maquillado No está maquillado No, no Es mi cara natural Re mentirosa Tres kilos de roboque Bueno Si les gustó Lo que les conté Si les gustó El story time Déjenmelo saber Con un like O con un comentario Tengo millones O sea Tengo millones Para contar así De lo que me vive pasando Día a día De mi vida Así que Miren mi bebé de mamá Está ahí Mi bebé de mamá Vení con mamá Le voy a mostrar el outfit Antes de despeñarme Literalmente Acá en Argentina En nuestra época Hace frío Y me voy a poner Esta remerita Con Ustedes no entienden No tiene sentido Esta campera Literal Te la pones Sin nada abajo Y te ponete esta campera Y tenés calor Y ahora voy a mandar Los saludos Que yo siempre mando Y me voy a ir A comprar las cosas Para grabar un video Para cocinar Porque con la chiquitina Queremos Cocinar Y los saludos Son para Juan Manuel Capanini Un besito para vos Tamara Fernández Otro beso gigante Donde más te guste Salazar Rojas Sabrina Un beso para vos Fausto Un besito para vos Y el último Es para Valentina Enesia Si vos querés un saludo Lo único que tenés que hacer Es comentar Compartir este video En Instagram Me hago la linda Porque me siento linda así Me gustaría estar Todo el tiempo así Tipo posando ahí Gracias a todos Y a todas Por mirar este video Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo Vídeo 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 Vídeo